precisamente me encuentro en la oficina del licenciado Brown Fiong Lissama él es un analista en cuanto a los temas políticos y queremos recoger su opinión en relación a la ley que ya fue publicada en el diario oficial que favorece no sólo a los que consumen energía sino agua potable e internet telefonía su opinión en relación a esto licenciado si en efecto el día de hoy nos percatamos nosotros a través de las redes sociales que el congreso ya ordenó que se publicara el decreto ley 1520 esto de acuerdo a las facultades que tiene el congreso de la república en virtud de que el presidente no está de acuerdo con la ley decidió que esta ley no era la apropiada que tenía algunos que hacer algunos cambios la regresó al congreso para que se se corrigiera y el congreso pues consideró que era una falta de respeto a ese alto organismo y en consecuencia por unanimidad o por mayoría de diputados decidieron otorgarle al señor presidente ocho días ocho días para que con la obligación de que él tenía que publicar esta ley a pesar de eso no cumplió eso tuvo que haber sido el día lunes entonces el día de ayer tomó la decisión el el congreso de la república de ordenar su publicación de tal manera que a partir del día de hoy que ya está publicada pues esta ya es una ley los beneficios que trae esta ley son pues no va a haber corte de luz no va a haber corte de teléfono los servicios básicos pero esto no no condona o sea no no perdona la deuda de nadie simple y sencillamente difiere el pago en un año entonces ahora lo que tiene que ser la población es acercarse a las instituciones encargar del cobro de esto valga decir en el guate valga decir las municipalidades por el mapet y las instan y las empresas telefónicas con el propósito de suscribir un convenio de pago y así pagar lo que es mayo junio y julio se va a pagar lo van a diferir por por todo un año pero eso no quiere decir que no van a pagar van a pagar la cuota del mes más la cantidad que les resulte dividido dentro de dentro de dos yo creo yo considero que va a ser de alguna forma va a ser un paliativo pero ojalá que esta pandemia no se va a extender más si esta pandemia pandemia se extiende más yo considero que va a tener que hacerse otra prórroga entonces el gobierno va a tener que ver en determinado momento de qué manera ayuda a la población guatemalteca porque realmente si la luz es un golpe mínimo porque en la oscuridad se puede comer entonces el problema básico en lo problema fundamental que tiene el gobierno de guatemala en este momento es dotar de alimento a toda la población guatemalteca entonces consideramos roger que la actitud del de congreso de la república fue muy muy es muy plausible fue muy muy adecuada al momento y yo considero que hicieron una es una actitud muy correcta considera que es muy tardía la publicación de esta ley se corre un riesgo este roger que ellos la publicaron y la ley es clara que la norma es clara que la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorece el reo entonces ahorita ya estamos hablando de mayo junio y julio entonces ya entro mayo podría si se plantea una 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 inconstitucionalidad en cuanto al mes podría generar algún tipo de problemas cosas que yo la veo muy muy lejana porque en una de las tantas conferencias que ha dado el señor presidente tengo muy presente que hubo una oportunidad que llevó a todos los personeros de telua de tigo de nerguate como 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 para dar un respaldo a la población para que estuviera con esa esa seguridad de que en ningún momento se iba a impugnar en cualquier momento es más el mensaje que en esa oportunidad subliminal nos hizo saber el presidente de que ya no había ni necesidad de de esta ley de esta ley de publicarla pero quien tiene su 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 atribución la atribución del congreso en eso entonces es es publicar promulgar perdón las leyes en consecuencia yo considero que ahorita quedó esto sellado de parte del gobierno y de parte de del congreso y pues la población quiera que no va a tener un alivio pero reitero fundamentalmente yo creo que lo que se tiene que centrar todo mundo ahorita es en ayudar a la población guatemalteca porque recordémonos que no sólo es el covid detrás de esto en los hospitales hay problemas renales hay problemas de hipertensión hay problemas de diabetes hay un montón de problemas de salud que no se pueden abandonar entonces si se ha paliado en alguna forma en la situación del guatemalteco pero falta mucho más que hacer afortunadamente ahora el presidente ha tomado la decisión de conformar una comisión específica para manejar el coronavirus que lo va a hacer el doctor asturias es un eminente científico guatemalteco que trabaja en eeuu yo creo que se le va a dar una un refresco a toda la la actitud porque tenemos un presidente que ha hecho un buen trabajo pero ya está agotado él no puede hacer todo pues tiene que tiene que delegar en algunas situaciones yo considero que guatemala van un en un rumbo correcto con el inconveniente de la de de este problema natural que hay que saberlo enfrentar con mucha inteligencia con mucha valentía y sobre todo con el interés fundamental de favorecer al guatemalteco necesitado licencia ya para ir culminando y gracias por darnos su opinión que es muy interesante muy validera en torno a ese tema para dejar claro el servicio prohíbe la ley prohíbe cortar los servicios pero la gente si tiene que pagar este servicio a un tiempo prolongado de un año si en la persona que no 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 pague el mes de mayo por ejemplo mayo y junio no no se lo pueden cortar pero si va a tener que hacer un convenio de pago es decir que si es mayo junio y julio pero después no paga agosto entonces ya va a tener problemas porque entonces ya va agosto y septiembre porque tengo entendido que el corte es después de dos meses si no paga agosto y septiembre en octubre ya tendría problema entonces si se tendría que ir diseñando una estrategia porque de acuerdo a lo que dicen los científicos que manejan el tema del coronavirus es una pandemia que podría extenderse hasta diciembre de este año entonces estamos ante ante una situación incierta y estamos están emitiendo leyes así como 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 unos parches es igual que las las mismas situaciones que han sido intermitentes entonces de tal manera que se va a tener que ir corrigiendo la situación que se presente de acuerdo al momento roger en este momento yo considero que si si la pandemia existe se se prolonga el congreso va a tener que hacer una modificación y ampliar el plazo lo mismo va a tener que ser como tal la situación de casos los y los casos nos nos hace ver que esto sí se pueda sí porque estamos estamos teniendo roger a partir de la semana pasada un promedio de 130 casos diarios y hay días que subido más entonces 185 si nosotros yo estaba escuchando un científico que estudiaba mucho el tema de guatemala el estima que el número el número de contagiados va a superar el pico viene en los primeros días de junio entonces está en nuestras manos si la gente hace caso si la gente toma sus medidas de higiene si la gente guarda la distancia entonces lo que vamos a hacer es nosotros en qué estamos colaborando nosotros con eso con el gobierno en que el gobierno tenga la oportunidad de hacer más hospitales de ampliar la cobertura social porque la la el problema de guatemala es de que si si sube demasiado el número de infectados la capacidad hospitalaria no va a alcanzar entonces podemos mirar nosotros el ejemplo de ecuador que aunque no 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 quiso hacer préstamos como hizo guatemala lo que está haciendo ecuador es cerrando empresas empresas del estado valga decirles como que aquí de repente el estado en vez de prestar diga vamos a cerrar caminos vamos a cerrar el infom vamos a cerrar tales y tales instituciones eso están haciendo algunos países del mundo en vez de hacer préstamos están cerrando instituciones que consideran que de momento no les no les no les es es más es más importante la salud del pueblo entonces guatemala va a tener que reencauzar algunas situaciones porque yo considero que esos seis mil millones que tienen para darle tres a tres a dos cientos mil guatemala a dos millones de guatemaltecos durante tres meses no les va a aguantar no les va a soportar entonces si puede piden una ampliación el congreso no creo que va a estar en la disposición y guatemala no tiene la capacidad económica para poderse endeudar en otros seis mil millones entonces prestar pero que es bien delicado es bien delicado entonces hay muchas formas o sea la gente no se le puede dejar de ayudar definitivamente no se le puede dejar de ayudar pero debemos de reinventar algunas situaciones específicas para no afectar la economía a futuro del guatemalteco porque esta es una deuda que la van a pagar nuestros nietos que nos van a pagar los nietos de nuestros nietos pasarán muchos años pero si es una deuda que hay que pagarle entonces yo considero que si se necesita una reingeniería porque es una enfermedad nueva pero afortunadamente en este momento ya hay datos ya hay información ya y al gobierno puede tener con los pocos datos que han surgido durante este tiempo ya puede redefinir alguna estrategia que pueda reorientar al gobierno guatemala a hacer un trabajo más efectivo muchas gracias hemos platicado con el licenciado abranfion glisama en su oficina aquí en calle límite santa helena de la cruz el comportamiento social es muy importante de eso depende si nos vamos hacia arriba o desvenimos los casos esto ha sido una transmisión en la página de roger gómez heredia y amplia acción a las 12 del mediodía a través de top exterior 105.3